La rápida aceleración de la transformación digital ha traído consigo una demanda de nuevos talentos, por ello decidí actualizarme para cumplir con estos nuevos retos. Me decidí por EUDE por su programa robusto y completo, además de que me permitía poner en práctica lo aprendido con oportunidades laborales. La formación impartida me ha preparado para continuar en el mundo laboral y adicional para autogestionar mi talento de la misma forma. A nivel personal, mi paso por la escuela ha reafirmado en mí la noción de que si te planteas algo puedes lograrlo. Por supuesto que volvería a realizar este máster y vivir esta aventura en Madrid.